Hola, bienvenidos. Hoy en DIRSU les traemos una entrevista con Geraldí García, quien es representante de una asociación llamada CATUS. Bueno, bienvenida, muchas gracias por concedernos la entrevista. Muchas gracias a ti. Bueno, les comentamos que hoy conoceremos las labores o la importancia de las labores de este tipo de asociaciones. Para comenzar, pues vamos a preguntarte en qué consiste su asociación y cómo la catalogas tú. ¿Es una asociación, un refugio? ¿Cómo la catalogas? Mira, yo empecé hace 12 años a rescatar ya de forma más consciente. Realmente empecé desde muy jovencita con mi abuela y mi mamá. Las tres rescatábamos gatos que nos encontrábamos en la calle. Y cuando crecí, pues mi mayor sueño era rescatar gatitos, la mayor cantidad de gatitos que se pudiera, ¿no? A los pocos años me vine a vivir a Puebla y aquí empecé a rescatar perros. Empecé con perros, pero ¿sabes qué? Los perros es más difícil porque los perros, pues, ocupan más espacio. El tema de comportamiento es más difícil que un gato. Entonces, yo empecé con puros gatos. Hace seis años, casi siete, empiezo ya con un nombre que es CATUS. CATUS se dedica realmente al rescate de gatitos. Siempre empecé como un albergue. O sea, los gatos que yo traía, que eran gatos gestantes, parían aquí en tu casa. Y una vez que parían aquí, pues ya muchas de ellas no podían irse en adopción. No porque uno no quisiera, sino porque la gente busca adoptar gatitos pequeños. Los gatitos, la mayoría de los adoptantes que a mí me llegan son, quiero un gato bebé, que haga gracias, no mayor de tres meses. Nunca se van por el gato adulto. Son muy poquitas las personas que nos dicen, ah, pues quiero un gato adulto porque tienen menor posibilidad. Entonces, esas gatitas se van rezagando y después de estar un mes con nosotros, criando a sus hijos y ya viviendo en un entorno seguro, pierden el instinto cazador y el instinto de supervivencia. Entonces, esas gatas ya ni siquiera las puedes soltar a la calle. Sería como, aparte de un delito, pues ya imagínate, después de pasar tanto tiempo con nosotros, teniendo comida segura y todo, ya no hay forma de regresarlas a la calle. Entonces, esas gatas y esos gatos que yo rescataba ya adultos, pues se fueron quedando conmigo hasta que yo empecé a subir de gatos, ¿no? Empecé con dos gatas y de pronto ya eran diez y de pronto ya eran quince. Entonces, dije, bueno, voy a ponerme un límite de cuántos gatitos pueden entrar a la casa, ¿no? Fijos. O sea, que ya no se vayan, que ya estén aquí. Sí, pero yo no consideraría como tal un albergue. Posiblemente suene mal, pero a mí no me gustan los albergues. A pesar de que tienen toda la intención de ayudar, de proteger y de, pues, resguardar a estos animales que están en la calle, también considero que muchos de esos animales, pues, no la pasan tan bien en los albergues. Los gatos tienen un carácter y una forma de vida muy distinta a la de un perro. Un gato se estresa fácilmente, un gato se enferma fácilmente por estrés. Entonces, en un albergue, pues, muchas veces existe un hacinamiento de gatos, ¿no? Una acumulación de gatos. Y sucede que esos gatos, pues, no viven en un entorno favorable, ¿no? Ni emocional, ni psicológicamente, ni físicamente, porque es coexistir con todos los baldes de agua que tengan para todos, ¿no? Todos los baldes de croquetas para todos, un rascador para todos. Entonces, se vuelve algo muy controversial el tema de los albergues. No me considero uno como tal, pero, pues, ya con treinta y tres gatos, ¿qué te puedo decir, no? No es normal que en mi casa haya treinta y tres gatos, ¿no? Los tengo separados, recién me mudé y ahora ya vamos a vivir todos juntos, pero mi papá se quedó diez y tres perros y yo me traje veintitrés y un perro, ¿no? Por el tema de los espacios, por el tema también de, pues, que ellos vivan también en un entorno favorable, ¿no? Ahorita que me mudé, me gustaría enseñarte, pero te mando las fotos cuando ya quede. Ok. Me mudé a una casa donde tenía la infraestructura para tener estos veintitrés gatos. Tengo un gatito discapacitado que se llama Maple, y Maple no mueve las patitas traseras. Eh, él anda con carrito, ahorita justo le van a hacer un carrito, pero anda con sus patitas así por toda la casa, entonces busqué un espacio idóneo. Entonces, no me quiero considerar un albergue, pero sin considerarme no serlo, lo soy, porque resguardo muchos animales, ¿no? Yo trabajo con hogares temporales. Los hogares temporales, pues, son familias que se suman a la labor y prestan su casa de forma temporal, un puente para llegar a la casa final. Estas familias, pues, nos prestan su casa, muchos nos donan el alimento, la arena, otros no, nosotros acudimos con arena, alimento. En el caso de los neonatos, tenemos gente ya capacitada para lactar gatitos, llevamos la arena, las mamilas, las cobijas, y trabajamos solo con hogares temporales. Una vez que los gatitos están listos, nuestros hogares temporales nos hacen el favor, y el parote también, porque yo no me puedo mover con tantos gatos por toda la ciudad, nos hacen el favor de llevarlos a la veterinaria y empezar protocolos de salud, que es la desparasitación, la antipulgas, la esterilización, y al final dejamos la vacuna que se les aplica antes de irse en adopción. Todos los gatos que llegan con nosotros hacen una primera parada en la veterinaria para correr pruebas de sida y leucemia felino, que es también otra de las cosas que no está tan, que no es tan conocida por el gremio que rescata gatitos, pero hay gatitos que, pues, estando en la calle son portadores de enfermedades virales, y nosotros por protocolo también, porque aquí en tu casa acondicioné una recámara para recibir neonatos. A veces hay temporales que me dicen, oye, yo tengo mucho trabajo y no te puedo recibir un neonato, entonces lo recibo yo, mi esposo, y entre los dos lo lactamos, ya sea por sonda o por biberón, y lo metemos a la incubadora y estamos metiéndolo y sacándolo de la incubadora como pan, para que, bueno, ya una vez que abre los ojitos, pues ya lo podamos pasar a un temporal o si quede un periodo con nosotros. Pero, pues, básicamente somos dos particulares, tampoco te puedo decir que somos una asociación, porque no estoy constituida, estoy empezando el proceso para poderme volver una asociación, pero somos dos particulares, mi esposo y yo, y todos mis hogares temporales que también son parte de la labor, los que estamos, pues, rescatando gatitos y buscándoles una segunda oportunidad de tener una familia y de que no se reproduzcan en las calles o vivan en las calles. Ok, muy bien. Entonces, ¿cómo contactas a estos hogares temporales? ¿O ellos se acercan a ti o son conocidos? La mayoría son por, nosotros vamos a basar, que justo ahí va a entrar lo de los productos. Nosotros vamos a muchos eventos aquí en Puebla, den mascotas, algunos son ecológicos, y la gente nos reconoce por el rescate de gatitos, ¿no? Entonces me dicen, oye, yo ando de paso en Puebla, pero te puedo apoyar echándote la mano y prestando mi departamento para que metas ahí una camada, ¿no? Entonces ahí agendamos, apuntamos su teléfono y cuando llega un caso le avisamos, oye, ¿puedes recibir una camada? Sí. Entonces lo trasladamos a su domicilio y pues ya ahí se queda el tiempo que sea necesario para poderlo esterilizar, vacunar y hacer todo eso. Otros temporales son amigos de hace muchos años, uno de mis hogares temporales más grandes es una amiga mía que se sumó al rescate y que siempre está prestando su casa. En la pandemia conocimos a muchísima gente que se sumó y que hasta ahorita siguen siendo hogares temporales porque en el 2019 fue cuando más gatitos recibíamos por el tema de que la gente empezó a entrar en pánico y empezó a tirar gatos a la basura, había muchas gatas en la calle pariendo, entonces llegamos a tener más de 100 bebés en un domicilio, llenamos un domicilio con más de 60 gatitos, hasta los teníamos por áreas, los teníamos a los lactantes, a los destetados y a los que ya estaban listos para irse y así estuvimos, ¿no? Entonces conforme han pasado los años nosotros nos hemos hecho de muy buenos amigos en este tema del rescate que nos apoyan, que nos prestan su casa y que pues son realmente el pilar de la labor porque sin ellos pues nosotros no podríamos meter tantos gatos aquí en tu casa. Ah, ok. Entonces, en total, ¿cuántos animalitos tienen a su cargo? O sea, distribuidos, así. Ahorita, en este momento, eso es que es muy cambiante el número porque hoy podemos tener 30 y colocamos 10 el fin de semana y entonces ya bajamos, ¿no? Pero fijos, los que tenemos a cargo son 33 gatos adultos, ya ahí está incluido el gatito Mapple que te platicaba que es el gatito discapacitado. Tenemos 4 perros, los 4 rescatados de la calle, esos ya son fijos, ya no se mueven y ahorita, en temporales, tenemos aproximadamente unos 25 o 30 bebés. Ajá. O sea, los que seguimos recibiendo en la semana o los siguientes días. Entonces, bueno, ¿cuál es la historia que sientes tú que más los haya marcado de un gatito que hayan rescatado o uno de los perritos que hayan rescatado? Híjole, son muchísimas. Fíjate que de los perros, creo que la más, la historia más cruel que yo he vivido fue una perrita que dejaron abandonada fuera de un hospital y que cuando llegamos estaba agusanada. O sea, ya no había nada que hacer por la perra, le llovió no sé cuántas veces y se agusanó. Pero no solo eso, o sea, los casos de violencia sexual hacia los perros, que muy poca gente toca el tema, que muy poca gente lo sabe, o que hay gente que me dice, ah, eso no pasa. Claro que pasa, hay mucha gente que, pues, hace este tipo de actos con los animales y que a mí, a mí en lo personal, son los actos más atroces que me han tocado vivir. Uno de los perros que yo tengo en casa, que se llama Pancho, la gente no me cree, el perro es un chihuahueño, pelo largo. Yo ni sabía que era un perro, yo iba caminando con mi mamá y me encontré una bolsa de basura en una esquina y me dice mi mamá, ya te dijo tu papá que ya no lleves más gatos a la casa. Y yo, mamá, ¿cómo lo dejo? Era una bolsa de basura que se movía, ¿no? Y me dice, mamá, imagínate que es un niño y te llevan a la cárcel. Y yo, no, mamá, le hago un hoyo y salen pelos. Y me voy corriendo a una veterinaria que estaba por la zona y me dice el doctor, no, pues, está súper bien. Yo en ese momento no tenía tanta experiencia con veterinarios aquí en Puebla. Me dice, el doctor, está súper bien, lo baña, lo vacuna, lo desparasita. Yo en mi ignorancia todavía le dije, oiga, doctor, pero yo sé que yo sepa que no se puede hacer todo al mismo tiempo porque puede afectar al animal, ¿no? Ajá. Y el doctor, perdón por la palabra, pero me dice el doctor, ese es mito de protectora pendeja. Y yo, me quedé como sorprendida y le digo, ah, pues, usted es el que sabe, ¿no? Adelante. Le hace todo al perro y a los tres días el perro empieza a evacuar sangre. Y tenía una fiebre espantosa, ¿no? Entonces, mi papá me dice, oye, muévete porque el perro está muy mal, ¿no? Hasta de pronto parecía que le estaba dando rabia. Yo estaba espantadísima. Y por eso te digo, los protocolos de salud, los cercos sanitarios que como protectoras debemos tener, son bien importantes, ¿no? Porque yo, por ejemplo, el perro me confié. Yo dije, no, pues, está bien, lo metí a mi casa. Y te digo, a los tres días empieza con estos problemas de salud. Y llegué con una veterinaria que ahora es mi veterinaria de confianza. De confianza. Ella también se suma mucho a la labor. Y ahí fue donde la conocí hace casi siete años. Y ella me atiende a Pancho hace seis años. Y me dice, oye, es que ese perro es un chihuahueño, pelo largo, cabeza de venado, no sé qué. Dije, yo no sé qué sea, doctor, pero sálvelo porque pobre animal. O sea, te lo juro que se veía súper mal. Y Pancho es el perro que me ha marcado de alguna forma porque él ya se había dejado morir. O sea, él medio se movía en la bolsa, pero no al grado de... Él podía romperla. O sea, y no lo hacía. Ya no quiso luchar. No, o sea, yo estaba como seguro de que iba a morir, ¿no? Unas cuadras adelante había un... Había un... Esto es como se llama el criadero de perros, chihuahueños y pomerañas. La gente que tenía sus puestos por ahí me dijo, vino una persona allá y lo dejó acá. Y me imagino que era porque estaba enfermo de parvovirus. Finalmente supimos que tenía parvovirus. Costó muchísimo su recuperación. Hice una rifa. Bueno, costó muchísimo su recuperación. Y finalmente, pues, mi mamá toda la vida quiso un chihuahueño. Mucha gente me lo pedía, pero me lo pedía entero, sin esterilizar. Y mi mamá me dijo, yo algún día compraré un chihuahua. Y le dije, mamá, estás viendo la cantidad de perros que hay en la calle. Dije, pues, ¿sabes qué? Adóptamelo. Y lo adoptó mi mamá. Entonces, ahora Pancho es el perro de mi papá y de mi mamá. En el tema de los gatos, creo que el... El rescate más significativo que he tenido, o que más me marcó, y hace unos días lo compartí en la página, fue que hace... Cuando yo era muy pequeña, rescataba gatos. Y había una temporada en la que me quedaba con una de mis tías. Y mi tía no le gustaban los gatos, ni los perros. Ningún animal le gustaba. Hasta el día de hoy no le gustan los animales. Y yo llegué de la escuela con unos gatitos que me había encontrado de camino a su casa. Les compré una mamila de esos chicles que venían en los puestecitos antes. Y dije, pues, le voy a dar leche porque tenían los ojitos cerrados, estaban muy bebés. Y cuando llegué a casa de mi tía, obviamente, mi tía me regañó. Me dijo que no le gustaban los animales. Y yo le dije, tía, mañana me los llevo. Me fui a la escuela y cuando regresé, los gatitos ya no estaban. Mi tía los había tirado a la basura. Y desde ahí yo quise proteger gatos de personas como mi tía. Y de personas como muchas... Desgraciadamente, mucha gente normaliza la violencia. Y en mi familia siempre hubo ese tipo de personas. El gato va a la azotea. Uno de mis tíos le gustaba envenenar gatos. Yo era muy pequeña y lo veía. Entonces, desde ahí yo supe que quería rescatar animales. Y de mi familia soy la única que tiene este gusto por el rescate. A mi papá también le gusta. A mi papá... Si mi papá tampoco hubiera podido hacerlo porque lleva años. Mi primera gata tiene 9, 10 años. Y mi papá desde ese entonces ya me apoyaba con los gatos. Pero sí, esos son los casos que más me han... Me han puesto en el mapa y marcado lo que quiero hacer. De los más actuales, el que más me ha marcado es Mapple. Mapple llegó justo en la pandemia, en el 2019. Llegó porque un señor me mandó el video de un gatito que se arrastraba. Un gatito de mes y medio. Me mandó el video y me dijo que él no podía hacerse responsable del gato. Y que lo iba a dejar donde lo había encontrado supuestamente. Que ese gato no era él. Que él lo había encontrado cuando unos perros lo querían atacar o lo estaban atacando. Me entrega al gato. Y cuando me lo entrega, la primera doctora que lo atendió fue la doctora Selene. Ella me corre la primera prueba de CIDI leucemia. Empiezo a escultarlo. Me dice, oye, esto es un... No es una fractura, es un daño neurológico. Entonces, necesitas un neurólogo. En ese momento, acudo a otro doctor que aquí en Puebla es muy conocido. Porque él tiene una especialidad en gatos. Su clínica es 100% gatuna. Hablo con él y él decide apoyarme y llevar al caso a su clínica. Ahí lleva a un neurólogo. Y el neurólogo me dice si el gato tiene daño en la médula. Déjame acordarme ahorita el nombre del gato que tiene Mapple. Pero Mapple no puede mover las patitas traseras. O sea, Mapple se arrastra. Mucha gente lo quiso adoptar. Yo tenía una lista de gente esperando por adoptar a Mapple porque era muy bonito. Si quieres entrar a su Instagram, se llama Mapple el gato. Ok. Y era muy simpático porque ponía su patita en la... La clínica del doctor tiene unas como casitas de madera y como acrílico. Muy bonito todo. Y el gatito cada que me veía ponía su patita en la cajita, en el vidrio. Y me daba mucha ternura. De hecho, las ilustraciones que nos hicieron fueron de Mapple con su patita arriba porque siempre hacía eso cuando me veía. Y fue el caso más significativo porque yo tuve que tomar una decisión, ¿no? Era dormir al gato porque no movía las patas y aparte porque los doctores me habían dicho no va a volver a orinar solo. No podía ni defecar cuando llegó. Él estaba con una panza gigantesca. Estaba llena de popó, llena de pipí. Y cuando me dicen los doctores, tienes que tomar una decisión porque ese gato va a necesitar ayuda 24-7. Olvídate que yo me puedo ir de vacaciones. No me puedo ir sin el gato. No lo puedo dejar. Tan solo ahorita es ir a trabajar, regresar, vaciarlo, volverme a ir, volver a regresar, vaciarlo porque él no orina solo. Defeca solo, pero no orina solo. Yo tengo que vaciar su vejiga para que él pueda orinar y no se le crea una infección en las urinales. Entonces, MAPLE vino a cambiar mi vida porque ya no puedo de alguna forma irme algunos días y decirle a mi papá, oye, ve y ponles alimento porque tengo a MAPLE, ¿no? Y ha sido uno de los casos más bonitos pero también más complicados. Mucha gente me decía, duérmelo, te vas a arruinar la vida porque ahora vas a tener una responsabilidad muy grande. Y pues no, sí ha sido una responsabilidad muy grande tenerlo, pero también ha sido de las cosas más bonitas que me han pasado porque MAPLE ha formado, forma parte de mi pandilla de gatos. Pero, o sea, si tú lo vieras cómo es su día a día, él a las 6 de la mañana ya quiere andar corriendo por toda la casa, se sube a las cortinas, se cuelga de las cortinas, va para la cocina, regresa, sube escaleras, baja sin carrito. O sea, él sube y baja solo. ¿Entonces él no siente dolor? No, él no tiene nada de dolor y era lo que yo le preguntaba a los doctores, es que si va a sentir dolor, pues no lo puedo mantener así. Pero me dijeron, no, el gato no siente dolor, el único dolor que podría crearse es si no le vacías la vejiga, ¿no? Porque se le crearía un problema urinario, pero mientras tú vacías vejiga 4 o 5 veces al día, el gato va a estar bien. Ya pasó, 2019, ya pasaron casi 2 años que tengo a MAPLE y hasta el día de hoy no ha tenido ninguna enfermedad grave. Sí tuvo un tema de vías urinarias hace unos meses, pero se resolvió con alimento. Ahorita lo tengo en un tratamiento de células madre, MAPLE recibe células madre cada 3 meses, porque es muy caro el tratamiento de células madre. Este, le damos ozonoterapia, tiene fisioterapeuta, tiene, o sea, MAPLE está atendido. Ah, sí. O sea, yo me gasto un dineral con el MAPLE, pero, pero MAPLE está atendido. Y, y es mi, es el gato más significativo por esa razón, porque a pesar de sus limitaciones, él se pone el tú por tú con un gato más grande que él. O sea, él no le vas a estar zapeando porque él se regresa y también te zapea. O sea, ahorita tengo bebés, tengo bebés, y si lo vieras corretearlos, o sea, es una cosa impresionante el gato. Y él ha sido mi, mi, mi rescate más significativo actual, ¿no? Tengo otros casos que ya seguro viste en la página y también que los temas, o sea, yo no sabía que los gatos podían tener un tema de trauma por lo que habían pasado. A pesar de que soy psicóloga, sí sé que hay traumas, pero, pero nunca pensé que el gato tuviera un trauma tan fuerte que hoy se, casi se quieren quitar la cola el mismo, pero, pero sí, este, son casos como que, tengo muchísimos, pero son casos como más significativos. Ajá. Entonces, a Mapple, ¿tú no decidiste darlo en adopción porque sabías que era una gran responsabilidad? Sí, no, y ¿sabes qué? Que muchas, de hecho, las personas que, que lo iban a adoptar fueron las que me dijeron, duérmelo, no es vida para el gato estar así. O sea, los que querían adoptar a Mapple fueron los mismos que me, que me sugirieron dormirlo. Y tú dijiste no. ¿Sabes qué? Yo no estoy en contra de poner a dormir a un animal que está en una situación crítica, que está agonizando, que está sufriendo. De hecho, yo soy la primera en criticar cuando alguna persona, llámese protectora o particular, agarra a un perro y lo ve agonizando y sube las fotos y ayúdenme a salvarlo, porque finalmente ese perro o ese gato, pues solo está agonizando. Necesitas ponerlo a descansar y soltarlo, ¿no? Yo no estoy en contra de eso, pero sí, yo había hecho un vínculo ya con Mapple. O sea, ya Mapple pasó dos meses adentro de la clínica, donde yo lo veía un día sí, un día no. Iba a visitarlo para que hiciera vínculo conmigo, jugaba con él. Sí, había una esperanza de que pudiera caminar, tuvo fisioterapeuta, lo metían en una tinita con agua para que pudiera mover las patas. O sea, cuando el doctor empezó a notar que hacía pipí por chisguete, dijimos no, pues ya la ganamos. O sea, ya hace pipí solo, hace popó solo, hasta que el doctor se dio cuenta que no, que posiblemente el chisguete había sido por un reflejo, pero que no podía orinar porque no tuvo dos meses. Y fue él el que me dijo, toma una decisión, o se va en adopción o se queda contigo, ¿no? El gato no va a estar en mejor lugar que contigo porque al final del día, pues, tú le puedes dar la atención. Hubo una doctora que lo cuidó, que también quería adoptarlo, pero entre que ella está trabajando y todo eso, era un poco pesado. También para Mapple hubo la opción de quedarse en la clínica como gato de ahí, pero yo me ponía a pensar en él, en el tema de, pues, estar ahí en ese espacio solamente, ¿no? Entonces, sí tuvo opciones de poder quedarse en alguno de esos lugares, pero yo dije, bueno, yo trabajo desde casa, en ese momento, pues, estábamos en plena pandemia, no sabíamos qué iba a pasar, y dije, lo hablé con mi esposo y le dije, oye, ¿qué hacemos? Y decimos, me lo quedo, y me dijo, pues, quédatelo, o sea, ¿qué te puedo decir? Y me dice, o sea, yo te puedo decir que no, y lo vas a hacer de todas formas, ¿no? Entonces, Mapple se quedó conmigo y hoy duerme conmigo, se sube a la cama, duerme con nosotros, este, es un gato, yo le digo que es un gato regalado porque tú lo apapachas pintito y se vuelve loco, se empieza a rontronear y mueve sus patitas, o sea, es un gato increíble, de verdad, y para mí no ha sido una carga, ha sido una experiencia bien bonita, yo creo que el día que Mapple tenga que irse, también eso es algo que lo platiqué con el doctor, yo jamás voy a hacer sufrir a Mapple, el día que Mapple tenga que partir, o sea necesario que ya se vaya a descansar, yo lo voy a soltar y no voy a permitir que él viva con dolor o con algo así, ahorita justo estamos viendo el tema de su carrito, no me quiero adelantar mucho porque es un proyecto que traen unos chicos con una profesora, pero posiblemente ya en estos días, en estas semanas, ya podamos dar la noticia de su carrito bonito y todo, ojalá lo acepte también porque es un gato, te digo que él, él se ha, le hicieron una andadera, una vez se la dejó poner, entonces ahorita anda él así, sin nada, él anda así, le digo, andas encuerado, él es encuerado, o sea, anda con sus patitas y su, y todo, o sea, sube y baja y todo, él es un gato que todavía no está aquí conmigo, ahorita nos acabamos de mudar a esta casa, mañana voy a hacer todo el movimiento con todos los gatos que yo me voy a traer para acá, incluido Mapple, y así que les mando un videíto para que veas como el, bueno, no sé si estas escaleras las baje porque son un poquito más empinadas, pero, pero él sube y baja y corre y estamos pensando en las cortinas en donde estábamos, no había cortinas porque Mapple se trepaba y las rompía, y dijimos, bueno, a ver si nos duran las cortinas aquí porque Mapple es tremendo, el Mapple vale por dos gatos. Tiene más energía que un gato. Te lo juro que sí, o sea, Mapple es un despertador, a las seis de la mañana ya está o lamiéndote la cara o, o, o brincándote en los pies, o sea, como mueves tantito la mano y te brinca la mano, o sea, así como que yo ya quiero despertar y ya por aquí le damos a desayunar, lo vaciamos a las ocho de la mañana, a las seis de la mañana se vacía la primera vez, y a las ocho, nueve, a las diez, once vuelvo a vaciarlo, y luego a las doce, doce y media, una, y ya de ahí en la tarde, en la noche, y antes de dormirnos volvemos a vaciarlo, y ya eso se queda amable. Sí es, sí es desgastante, sí, la verdad, es tedioso. Es tedioso tener que, que cuidar su vejiga, pero vale la pena. Es que, no lo conoces, ¿verdad? Pero tiene unos ojos, tiene una cara que te mueves de lo, de lo bonito que es, es una cara muy redondita y unos ojos verdes hermosos. No sé, yo nunca había visto un gato tan guapo como Mapple. Bueno, entonces en el video pondré unas fotos de él para que lo pueda ver. Y su Instagram me dijiste, ¿verdad? ¿Cuál era? Tiene Instagram Mapple el gato, y tiene un Facebook también. Ok. Bueno, y bueno, ahí me lo mandas para colocarlo. Sí, 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 te lo mando. Entonces, bueno, ¿cuál es el proceso de rescate de los gatitos o de los animalitos que tienes? O sea, ¿tú te recibes mensajes, llamadas de personas que los encuentran? ¿Ustedes hacen como, organizan búsquedas de animalitos? Pues, mira, mi esposo dice que tengo una suerte para ver gatos. O sea, luego me dicen, oye, es que yo nunca veo un gato en la calle. Yo siempre veo gatos en la calle. Pero en el tema de los neonatos sí son por reporte. La mayoría de las veces me hablan y me dicen, hay unos gatitos bebés en el mercado, ¿no? Entonces hablo con la persona que reporta y le digo, oye, ¿me los puedes acercar un poco para que nos veamos en un punto intermedio? Bueno, también ahorita el tema de la seguridad nos limita un poco porque nunca sabes quién está atrás del teléfono. A últimas fechas yo recibía llamadas de una persona que me decía que estaba trabajando en la plaza de no sé qué grupo organizado. Este, no sé cómo tuvo mi teléfono, sabía quién era mi esposo, era un tema como de extorsión. Pero dices, o sea, imagínate, si pudo de pronto llamarme y con la seguridad del mundo decirme dónde vivo, que no era dónde vivía, pero con la seguridad de hacer eso, imagínate que un día me llame una persona así y me diga, hay un gato abandonado para que vengas por él, ¿no? Entonces ahorita lo que hacemos es recibimos el reporte y una vez que recibimos el reporte, depende de la situación, si es una gata que está pariendo en vía pública, les pido que por favor la lleven a punto intermedio o me alcancen con la veterinaria y ahí nos vemos. Este, cuando hay gente de verdad que es bien, bien concha y me dice, no, no puedo, no puedo trasladarlos, si no vienes aquí los dejo. Entonces ahí es cuando sí tengo que, yo no tengo carro, entonces tomo un Uber, voy en Uber y le digo al Uber, oye, por fa, pues hazla de mi guardaespaldas porque me voy a bajar, no sé ni a dónde voy ni con quién voy, espérame y aunque te pague un poquito más, pero espérame y ya tomo a los gatitos y me voy a la veterinaria, en la veterinaria me los revisa la doctora, me dice cuánto tiempo de vida tienen, este, más o menos yo ya les sé calcular cuando los veo muy chiquititos con todavía el córdono umbilical, pues ya sé que son gatos que tienen días de nacidos, ¿no? Este, ya una vez que la doctora los revisa, esperamos unos 8, 15 días y corremos prueba de CID y leucemia felina. Una vez que corremos la prueba de CID y leucemia felina, entonces ya estamos un poquito más tranquilos porque ya sabemos que puede que no sean portadores de esa enfermedad, pero aún así hacemos una cuarentena porque no solo es el CID y la leucemia, también son enfermedades como peritonitis, calisivirus, este, y muchas veces son invisibles al ojo humano. Bueno, mucha gente no me cree, ni yo lo creía hasta que lo viví, muchas veces los doctores me dicen, no los juntes, no los juntes, y a mí me decían, no los juntes, y yo decía, ah, no, no pasa nada. Y agarré una gatita que se veía aparentemente sana, bebecita, de biberón, y esta gatita tenía calisivirus, este, ella me contagia a todos los gatos, y no te quiero contar el gastadero de dinero que tuve que hacer, porque todos se contagiaron de calisivirus felino. Entonces, hacemos la cuarentena, una vez que hacemos la cuarentena, obviamente en esta cuarentena ellos están entrando y saliendo de la incubadora, tomando biberón, los estamos estimulando, y cuando llegan grandecitos, entonces, corremos prueba de inmediato, los desparasitan en ese momento, y ya los pasamos al temporal, o si no tenemos un temporal, pues los metemos a un corralito que tenemos, con arenero, platitos y todo, y en ese momento, pues están en un espacio reducido, mientras encontramos un temporal, y posterior a eso, pues ya empiezo a hacer los carteles para promover la adopción. Ok, entonces, ¿cómo es eso de la adopción? ¿Cómo tú verificas algunas cosas, les pones algunos de que los, ¿cómo se hizo, unos lineamientos para que, por ejemplo, que lo esterilicen, o cómo es ese proceso? Pues mira, de entrada, los gatos ya van con un proceso de salud, o sea, ya van esterilizados, ya van vacunados, ya van desparasitados, ya van con la prueba, ya van sin pulgas, este, eso es un plus para la gente, porque, pues sí hay mucha gente floja, la verdad, hay mucha gente floja, que le da pereza llevar al gato a la fila de la esterilización gratuita, o de la esterilización a bajo costo. Que dicen que no se salen, ni nada. Ándale, entonces, yo, mucha gente igual me dice, es que los das muy grandes, porque ya los doy de dos meses y medio, casi tres, y le digo, bueno, pues habrá quien lo quiera de dos meses y medio, tres, pero yo no lo voy a dejar ir sin esterilizar, porque justo eso, ¿no? Estamos buscando que baje el número de animales en condición de calle. Y si nosotras como protectoras, o como rescatistas, pues no estamos de alguna forma haciendo conciencia de esto, pues no te puedes esperar que el ciudadano promedio lo vaya y lo haga, ¿no? Entonces, cuando tú entregas un gato, un perro en adopción, aunque digas que no, pierdes el control de ese gato, ¿no? Porque el adoptante te puede cerrar la puerta y te puede decir, ah, pues es mi gato, y a ver, sácalo. He tenido adoptantes así, ¿eh? Entonces, siempre les digo, mándanos esterilizados. Yo, me puede faltar la vacuna y decirle, oye, llévalo a la vacuna, ya está pagada, pero no me puede faltar la esterilización. Entonces, siempre los doy esterilizados. En el tema de la adopción, no doy adopción en caso de estudiantes. Tuve muchas malas experiencias con estudiantes. Yo sé que no todos son iguales. Yo sé que hay muy buenos chicos que cuidan a sus mascotas. Yo fui estudiante, pero sí he tenido más experiencias malas que buenas. Y decidí no darlos. Mira, me metí en un broncón por meterme a las casas, por romper el vidrio, para sacar a mi gato, porque los dejaban abandonados donde rentaban, ¿no? Si eres estudiante, pero vives con tus papás, entonces ese ya es otro tema. Que tus papás se pongan en contacto conmigo y hago todo el trámite con tu papá y con tu mamá y que ellos me digan, sí, he llegado a casas donde el papá no sabía que la mamá y el hijo se pusieron de acuerdo para adoptar, ¿no? Y el señor me dice, no, yo aquí gatos no quiero. Entonces, me tengo que regresar con el gato. Y me gusta, o sea, me gusta realmente que todos estén de acuerdo en que va a llegar un nuevo miembro y que ese miembro va a representar un gasto económico, que ese nuevo miembro va a representar cuidados. Una responsabilidad. ¿No? Porque hay gente que me dice, ¿no? Por ejemplo, quiero un gato para mi hijo de tres años. ¿No? Y está bien. Mi papá me dio mi primera gata a los seis años. Y yo la amé y la cuidé y de ella nació toda esta labor. Pero no todos los niños somos iguales y no todos los niños tienen los papás. Que yo tuve tal vez, que mi mamá si veía que yo le jalaba la cola al gato, me daba un golpe. O me jalaba el pelo o me decía, a ver, para que tú sientas, ¿no? Hay papás muy, muy permisivos o que no ponen límites y piensan que el gato va a llegar a entretener a sus hijos, ¿no? Y yo le decía... Sí, piensan que es un juguete. Ah, sí, tal cual. Piensan que es un juguete y siempre les digo, a ver, primero, yo no doy adopción cuando hay niños menores de doce años. Ha habido casos que sí me dicen, mi hijo tiene ocho, pero ya tenemos un gato en casa. Entonces, ese niño ya conoce lo que es tener un gato. Ya sabe que si lo aprieta, lo va a arañar. Ya sabe que si lo jala, lo va a arañar. Hemos tenido... Dejé de dar gatos con niños pequeños porque una familia me adoptó un gatito, la niña lo jala, el gato se gira y le daña la cara. Y el papá lo patea. Y me lo entrega lastimado de una pata. Y todavía el señor abusivo y grosero me dice que el gato era un gato que no sabía socializar, que era... Yo a los gatos que entrego, y creo que mis adoptantes lo pueden... Confirmar. Confirmar. Yo entrego gatos 100% tranquilos, cariñosos, sociables. Los entrego 100% de interior. Esos gatos nunca pisaron la calle después de entrar aquí conmigo. Hacen del baño en el arenero. Los entreno que sean gatos limpios, ¿no? Entonces, cuando el señor me dijo eso, le dije, no. Este es un tema de comportamiento de su hija. Y lamento mucho que el gato la haya arañado, pero creo que obtuvo lo que provocó por afectar al gato. Entonces, lamentable que usted, en lugar de mostrarle a su hija que está mal, agreda al animal y le muestra un acto de violencia que la niña va a repetir de aquí en adelante. Tuvimos ahí un tema legal, pero nada mayor. Se hizo responsable de pagarme el veterinario. Pero desde ahí sí decidí no volver a dar gatos cuando se tratara de niños muy pequeños. Porque no solo es el tema del arañazo, el tema de las alergias. Hay familias que me adoptan hoy y en seis meses, oye, mi hijo está alérgico al gato y quiero que vengas por él. ¿No? O lo quieren regalar con el amigo, con la tía, con el, o sea. Traer paio y vaca. Ajá. En el contrato está estipulado que si tú no quieres al gato, me tienes que avisar con 25 días de anticipación que ya no lo puedes tener para que yo pueda hacer el movimiento de buscar un temporal y volverle a buscar casa. Pero siempre les hago hincapié. O sea, una adopción no es para ahorita, para que lo tenga seis meses y ya una vez que pase la emoción, me digas, ah, pues va de regreso, ¿no? Porque pierde la oportunidad de encontrar una buena familia. Ajá. Entonces, a familias con niños menores de 12 años no les doy adopción. A casos donde hay niños con gatos ya, sí. Pero si nunca han convivido con un gato, no. Y también les pido a los papás que, por favor, si no han convivido con un gato y hay niños de 12 años ya tengan pruebas de alergia a ver si al pelo o a la caspa, ¿no? Porque no presentan la sintomatología en los primeros días, los primeros meses. La presentan a veces cuatro meses después, cinco meses después. O, por ejemplo, en estas temporadas, ahorita en marzo es cuando los que padecemos alergia y andamos con el gris todo el día, ¿no? Mi esposo es alérgico al gato, ¿no? Y vive con chochos, con inhaladores, porque también ya se le complicó con un asma. Este, pero sabemos que, pues, él ya está adaptado al pelo de los gatos. O sea, ya... Ya son parte de ustedes. Entonces, ándale, sí. O sea, mi esposo me dice, aunque yo me esté muriendo, los gatos son nuestros gatos y no... nunca he pensado en regalarlos por la alergia que él tenga, ¿no? Pero sí, ese es uno de los... otro de los requisitos que debes tener, ¿no? No ser estudiante, no tener niños mayores de 12 en casa. Nosotros damos adopciones en Puebla Capital. Salíamos a dar en... en... en otros lugarcitos de Puebla, pero, bueno, la situación aquí en Puebla es complicada. Últimamente se disparó la violencia, hay mucho tema de feminicidio. Este... creo que en todos lados, pero en Puebla ha habido más casos sonados. Este... pues tenemos aquí cerquita el tema de la trata. Entonces, te digo, a veces no sabes de atrás del teléfono quién está, entonces... Y alguna vez una abogada nos dijo, vayan cuatro personas a las adopciones. Una baja, entrega al animal, otro se queda en el coche, otro se para en una esquina y otro se para en otra esquina porque no sabes quién está adentro de la casa, ¿no? Muchas veces yo entro a la casa, o sea... En la pandemia no entrábamos a la casa por el tema del COVID. Pero yo entro a la casa y verifico que ahí vivas, que las fotos que me mandas para el formato coincidan. O sea, me fijo hasta que en el piso coincida la foto del color. Me ha tocado gente... me tocó encontrarme con unos peleadores de perros y me decía mi papá, qué miedo que te pongas en riesgo porque me iban a adoptar dos hermanitos. Cuando yo llegué, así de pura casualidad, mi esposo se quedó en el coche, yo me bajé con los gatos y empiezo a buscar las fotos en mi celular de su casa porque el piso no me hacía referencia. O sea, yo me acordaba que el piso me lo habían mandado color blanco y ese piso era rojo ladrillo. Y de pronto la foto del patio no coincidía. Cuando me di cuenta, porque me acerqué al patio, tenían perros en jaulas criando perritos. Y eran perros de estos de... como de pelea, como de esos de pelea. Sí. Y me dice el señor, ay, es que yo soy aficionado a los... a la crianza de estos perros y a veces hacemos torneos y no sé qué. Pero a mí no me... a mí algo en el corazón me decía que eso no estaba bien. Tan solo las perras cuando me vieron, se aventaban horrible al portón donde las tenían y dije, o sea, un gato se escapa, se mete ahí y es muerte segura. Las mismas personas no me dieron confianza. O sea, de verdad, se veían esas personas que se dedican a hacer eso. Y mi esposo afuera esperándome. Yo le mandé un WhatsApp y me dije, no entres. Y él ya paniqueado de por qué. Dije, o sea, estoy segura que crían perros de pelea y aparte ellos son peleadores. En su patio había como cosas raras, tinacos, no sé. Estaba rara la casa. Y le dije, ¿sabes qué? Lamento mucho, no te voy a poder dejar a los gatos. Una, porque a mí no me dijiste que criabas perros en la azotevuela de tu casa. El patio no coincide con la foto, entonces me estás dando información... Falsa. Falsa. No coincide el piso con el que lo mandaste en la foto. Yo creo que ellos no se esperaron que yo fuera a llevarle a los gatos. Y si se lo esperaron, pensaron que yo iba a estar afuera en la puerta, que los iba a dar y iba a entrar. Cuando yo les dije, tengo que entrar a verificar que no tienes rutas de escape, ya no fue tan amable la visita. Entonces, en ese momento yo, en lo que les estaba diciendo, ¿sabes qué? No te voy a dar la adopción. Yo ya estaba trepando a los gatos al coche y ya casi tenía un pie adentro del asiento, ¿no? Pero entonces limité esas adopciones que iba a dar a Tlaxcala o a otro lugarcito cerca. Las limité a puro Puebla Capital y las Cholulas, ¿no? O San Andrés Cholula o San Pedro. Pero a veces sí que me piden un dato en Atlixco. Digo, bueno, si me acompaña alguien más aparte de mi esposo, pues sí. Pero si no, puro Puebla Capital. ¿Qué más pedimos? Pues básicamente son esos los requisitos más, pues los más importantes en la adopción, ¿no? De ahí se envía, si cumples los requisitos, se envía un formato, este formato lo envío vía WhatsApp, todo se hace digital, lo enviamos vía WhatsApp y una vez que se envía, les digo que lo revisen, porque hay mucha gente que no logra pues ver todo lo que dice el formato. La gente no lee. Entonces siempre terminan peleándose conmigo porque es que yo no vi en el formato de esto hasta que no les hago hincapié. Ahí decía, señor. ¿Qué sería como el contrato? No, ese es un primer formato. El primer formato es una entrevista escrita donde te pregunto qué edad tienes, a qué te dedicas, si tienes más gatos en casa, si conoces cómo vive un gato, o sea, es más como para conocernos. Ahí me juntan las fotos de su casa, que son las que te digo que utilizo para verificar que sí coincide y también para ver las condiciones en las que va a vivir, ¿no? Mucha gente me dice, ay, bueno, es que tú no vas a colonias populares. Le dije, no, o sea, no sé qué ellas llaman por colonia popular, la verdad, mentiría, pero yo sí busco pues unas familias que puedan darle croquetas, nada más, que le puedan dar agua de garrafón y que el día que ese gato se enferme puedan tener el poder adquisitivo y los medios de llevarlo a un veterinario. O sea, la gente romantiza mucho el tema de... Es que aunque la persona no tenga dinero, ama al gato. Sí, pero el gato no vive de amor, como tú y yo. O sea, y está muy, muy, muy puesto cuando en una relación de pareja te dicen, es que el amor lo puede todo. No, o sea... El amor no se come. O sea, no vas a comer, no es porque él te ame o porque yo lo ame, va a comer. Imagínate, Mapple salió en un dineral. Imagínate una enfermedad que necesite especialista, porque veterinarios que atienden perros y gatos no son especialistas. Hay doctores especialistas en gatos. Si yo le doy ese gato a una persona que no tiene los medios, yo misma estoy siendo cómplice de que algún día cuando ese gato se enferme, esa persona no va a tener dinero. ¿Y cómo le voy a decir? Oye, ¿cómo es posible que el gato esté agonizando y no lo lleves al veterinario? Y me va a decir, oye, pues es que tú viste como vivía y tú sabías que no tenía trabajo, que no sé si me explico. Sí, sí. Entonces la gente como que eso lo ve mal y romantizan este tema de que, pues sí, la gente que no tiene recursos también tiene derecho a tener una mascota. Claro, tiene derecho a tener una mascota, pero cuando tú como persona sabes que no lo pueden mantener, pues no vas y les das una responsabilidad. Entonces sí busco familias que tengan los medios económicos, que tengan una vivienda digna para el gato, que el gato pueda contar con un espacio para moverse, para andar, porque también hay gente que nos quiere adoptar y tiene un departamento chiquitito, así de recámaras a la cocina en el mismo lugar. Y aparte va a ser un gato de interior, entonces le digo, piénsatelo bien, porque el rato ese gato va a empezar con problemas urinarios, va a empezar con problemas de estrés, va a empezar con problemas de angustia, y pues el problema va a ser para ti, porque ese gato va a empezar a orinarse aunque esté esterilizado para mostrarte el descontento de estar en un espacio tan pequeño. O vas a terminar abriéndole la puerta para que entre y salga y reviese contigo relajado. También el tema de la casa, me fijo que no haya rutas de escape, por ejemplo, si tienes una ventana en la sala, te pido que pongas malla mosquitero, si tienes una ventila por donde se puede escapar, que pongas una malla mosquitero, no les pido un tema de herrería, casi que te han quedado, porque veis, anda, no, o sea, con que le pongas malla a tu portón o a tu ventana más que suficiente, hay gente que no lo quiere hacer y me dice, ¿qué hueva? O sea, ¿tanto trámite para un gato? No, pues ahí se ve, ahí se ve la... Siempre les digo, si no quieres hacer el trámite, hay un montón en la calle esperando una oportunidad, agárrate uno de ahí y ya no te pasas por todo el proceso, ¿no? Una vez que me mandan las fotos, me mandan el formato, lo reviso y les doy respuesta a las 24 horas, a veces me tardo un poco, también la gente como que no lo entiende, pero pues soy ama de casa, soy profesionista, tengo la responsabilidad de catus, atiendo no sabes cuántas personas al día que tengo un gato abandonado, oiga, me voy a ir de México y mis gatos no tengo dónde dejarlos, todos los días estoy educando gente por vía telefónica, entonces a veces tardo un poquito en contestar, pero siempre les contesto y les doy respuesta a sus adopciones, cuando no van a pasar la adopción se los digo, ya sabes qué, no te puedo dar la adopción por tal y tal motivo, si quieres adoptar más adelante, cuando ya tengas los medios, cuando ya tengas el espacio idóneo, o cuando ya tengas la mayoría de edad o cosas así, pues adelante, ¿no? Una vez que ya les agendo la adopción, quedamos en qué día y a qué hora se les va entregada en su domicilio y ese día yo acudo con mi esposo y entregamos al gatito en el domicilio, ahí se firma un contrato. Tú les comentas, ahí se firma el contrato. Ajá, ahí se firma el contrato, hago una visita previa, hago una visita previa para verificar, para todo y ya en la visita previa les digo, ya tienes la adopción, empieza a comprar alimento, arena, porque cuando yo llegue con los gatos, ya debes tener todo esto listo para recibir al gatito o a los gatitos que adoptes y ya ese día que yo le entrego a los gatos, me firman un contrato, me entregan copia de INE y comprobante de domicilio. ¿Y tú haces una visita posterior o rara vez o te mandan evidencias? Me mandan fotos, mira que yo creo que sí, esto es el tema de la adopción, debe haber una responsabilidad al principio, ¿no? Para ver a quién se lo vas a dar, pido referencias y les llamo, oye, ¿tú sabes si tu amigo es responsable? A veces ponen a la mamá, ¿no? Y la mamá me dice, sí, señorita, sí. ¿Sí? ¿Qué te va a decir? Tome en cuenta que hoy el maltrato animal y el abandono es un tema penado, o sea, trato como de espantar a la mamá para que la mamá me diga, no, mejor no se lo dé, ¿no? Ajá. Este, pero sí, si hago seguimiento a la mayoría de mis adoptantes, la verdad es que terminamos como de amigos, porque me escriben, oye, fíjate que en la gata hoy se esconde debajo de la cama, ¿qué puedo hacer para que salga? O casi con todos mis adoptantes me encuentro en los bazares, casi a todos van y me visitan para comprarme un juguete o un pasto o cosas así, ¿no? Pero sí les doy seguimiento cada, el primer año, cada tres meses les escribo, oye, ¿cómo está? ¿todo está bien? Siempre les digo, considera media hora en adelante una amiga, el día que se te enferme y no puedas salir corriendo con él, llámame, yo te presto a mi esposo y a su carro para que vaya corriendo por ti, o yo lo llevo, pero nunca lo dejes sin atención médica, el día que necesites algo, llámame, no importa la hora, de aquí en adelante somos amigos y somos familia porque te llevas, yo siempre se los digo y la verdad van a decir que soy ridícula, pero siempre les digo, te llevas un pedacito de mi corazón en cada gato porque yo a todos los creo igual, de todos me enamoro, a todos los siento como míos, o sea, veo a los míos y digo, yo necesito que ese gato llegue a una buena casa y llegue a un buen lugar donde lo quieran y lo amen para siempre, ¿no? Sí damos seguimiento, la mayoría de las veces por fotos porque también siento que es muy molesto cuando cada ratito estás tocando el timbre de, oye, ¿cómo está el gato? A ver, déjame pasar a verlo, ¿no? Pero sí damos seguimiento por fotografías y a la mayoría los llevan con la veterinaria que les hizo el primer cuadro de salud. En la cartilla van con ella o van con el doctor Alberto o van con la doctora que ahorita nos está apoyando también, en la doctora Raquel, entonces a ellos les preguntamos, oye, ¿cómo lo viste? ¿No lo viste bajo de peso? No, se ve súper bien, se ve que está súper consentido. Entonces, siempre tenemos como que esa comunicación sin necesidad de estar encima del adulto, ¿no? O me avisan, oye, mira, le compré una cama en forma de televisión al gato para que la veas, ¿no? O mira lo que le compré a ver si tú se lo compras a tus gatos. Entonces, ahí te das cuenta. También a la hora de llegar y ves que les compran un rascador o que les compran platos bonitos o que ya tienen la cama. Hay gente que ya tiene la cama de, una piña así gigante para que el gato se meta. Este, la última adopción, el papá de los, del adoptante, una chica, dice, bienvenidos mis niños, ¿no? O sea, tú te das cuenta cuando, cuando ese gato va a estar bien, ¿no? Cuando va a ser amado. Y cuando no te vibra, no te vibra, ¿eh? Yo sí soy mucho de, hay veces que a mí me gusta la casa y me salgo y le digo, ¿sabes qué? No, tú y yo no hicimos ese click y pues, no te lo puedo dejar porque yo soy así, o sea, si no me vibras, no me vibras, o sea, pues, perdón, ¿no? Sí, o sea, y de todos modos, ya todo el proceso que tú haces para darle una adopción, o sea, ya como que a ti te asegura, te dan una base firme de que va a estar bien, ya como dices esas casualidades que pues de los veterinarios que le preguntas y eso, y pues sí, y como comentabas, o sea, tal vez te puedan tachar como que de clasista o así, esas cosas por la vivienda y todo eso, pero es que tú lo haces pensando en ellos, o sea, en los gatos, no, o sea, pues no se trata de eso, como dices tú de la economía, pero que sí le puedan dar porque pues no se vive de amor, entonces ellos tienen sus necesidades que aunque pues no te los pidan, pues las tienen y tienes que poder cumplirlas. Es que quieras o no son como niños, son como hijos, la gente, mira, igual me van a decir que es ridícula, pero son como niños, nada más porque ellos no van a la escuela, pero tienen que desparasitarse cada tres meses, dependiendo cuántos gatos tengas en casa, es el tema de la desparasitación, hay que vacunarlos y se vacunan cada año, este, hay alimentos que pues dan problemas en vías urinarias, creo que el más decente es el cachau, ¿cuánto te cuesta un bultito de cachau en el súper? Que si lo metes en una canasta básica, pues ya el bultito de droquetas ya te desfalcó de una charola de carne para tus hijos o para ti, ¿no? el tema de la arena, ¿no? Yo, y sí, así tal cual como lo dijiste, hay gente que dice que soy clasista, me da pena, pero yo no lo rescaté de la basura para que comiendo basura, o terminé en la azotea, o terminé atropellado, o terminé enfermo sin atención médica, yo lo rescaté para que ese gato perdure, un gato bien cuidado llega a durar hasta 20, 21 años, mi gata, que me la regaló cuando yo tenía 6 años, me duró 19 años, casi 20, enterita, con los dientecitos bien, con su pelito bien, desgraciadamente, te digo, la gente no aprende hasta que no le pasa algo malo o de sus propias experiencias, yo llegué a Puebla, un funcionamiento que no se veía peligroso, mi gata siempre fue de interior, por eso les pido a la gente que ponga mallas, o sea, siempre les pido por favor que no salgan a la calle, y cuando me mudé a Puebla a estudiar, la señora que estaba haciendo la limpieza un día llegó de la escuela y me dice, oye, es que no encuentro a tu gata, yo creo que se salió, la voy a buscar y no la encuentro, 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 al tercer día yo ya iba a pegar carteles, ya los tenía listos y saco a mi perrito que también era rescatado, ya falleció de viejito y él se va, nunca era así y siempre se fue al bote, a los botes de basura que estaban afuera de fraccionamiento, cuando él empieza a burgar en la basura, cae una bolsa y en esa bolsa estaba mi gata, la habían envenenado, la metieron hasta con una lata de atuna dentro de la bolsa, mi gata, ya viejita, no sabes el drama que le hice a mi papá de esa gata y le dije, jamás voy a volver a tener mascotas porque me ha roto el corazón que se fuera Sassy y era mi única posesión desde pequeña, ¿sabes? o sea, yo siempre que andaba con, mi mamá me llevaba a la casa de mis tías, mi única posesión preciada era mi transportadora con mi gata adentro y mi mochila, nada más, o sea, Sassy vivió conmigo tantas experiencias y fue un parteaguas en mi vida de lo que yo quería hacer cuando fuera grande en el tema de la labor y cuando la envenenaron yo le dije, los gatos tienen que ser de interior porque la gente, perdón, pero la gente es bien maldita y mi gata no molestaba a nadie, era una gata preciosa, blanca, de ojos azules, tenía una manchita café aquí y pues ya ese día no me preguntes pero yo la levanté, la bañé y busqué donde la cremaran, en ese entonces no había tanto tema de cremación, mi papá me decía, no, pues envuelve en una cajita y la dejamos ahí para que se la lleve el camión de la basura y yo, papá, esa gata duró conmigo tantos años que no merece irse a la basura, ¿no? Y mi papá, bueno, busca quien te la incinere hasta que conseguí quien me incinerara la gata, estuve en paz, pero desde ahí me di cuenta que los gatos no debían ser de entrar y salir, aquí donde me mudé hay un montón de gatos y le dije a mi esposo, pues gatito sin correa, es de quien lo vea, si uno se mete a mi patio, me lo voy a llevar porque no tienen por qué andar en la calle, los vecinos envenenan, es bien difícil la vida de un animal en las calles y siempre se lo digo, el razonamiento que puede tener un gato o un perro no existe, ellos tienen como, si nos queremos acercar a algo, ellos tienen la mentalidad de un niño de tres años, saca un niño de tres años a que ande en la calle y dime cuánto tiempo dura sin que lo lastimen o le pase algo mal o lo atropellen o pase algo, entonces siempre les digo, no, la cultura del mexicano hoy por hoy es que el gato debe de andar en la azotea, en la basura, porque el gato así es feliz y viene de una cultura desde nosotros, o sea, yo me acuerdo que era chiquita y veíamos Don Gato y su pandilla y yo decía, ah, claro, los gatos en la basura se van a pasar bien chido cantando en la basura, o sea, y la gente crece con ese pensamiento, los gatos tienen que andar en la calle y tienen que andar en la azotea pareándose y tienen que ir a cagarle al vecino en la azotea a orinarle el carro al vecino y eso es lo que provoca que los vecinos hacen cabrones y pongan veneno, entonces, sí, la gente puede tachar de alguna forma mi labor sí como clasista y posiblemente tenga algún toque de eso, pero yo prefiero que digan que soy clasista a ponerlos en río buscando a mi gato, o sea, cuando he tenido, me han pasado dos ocasiones que se han perdido los gatos que dan, dos ocasiones, en siete años que he rescatado, la primera vez no lo recuperé y desde ahí me sentí la persona más mala de este mundo por haberlo dado con esa persona y la segunda vez fue en la pandemia que la gata se escapó por la ventila o algo pasó y no me cansé de buscarla hasta que la encontré, entonces, siempre busco la casa idónea, siempre, si tú me dices vivo en una casa de cristal, pues no te lo voy a dar porque en algún momento ese gato va a pegar en el cristal, lo va a romper y se va a salir. Si tú me dices vivo en una casa de madera con lámina y no tengo forma de poner una malla, pues no te lo puedo dar porque no tienes las condiciones para atender al gato, pero tampoco es como que yo busque las casas más finas de aquí de Puebla o que yo busque la gente más rica porque hasta en ellos, hasta en el esterto nivel, hasta en el nivel económico alto existe maltrato, existe negligencia y existe mucha gente mala, o sea, no se trata de niveles económicos, se trata de qué le puedes dar y de qué puedes proveer a ese animal. He negado adopciones, aquí hay un lugar donde hay gente con mucho dinero que es la vista y he negado gatos ahí porque su barda es muy chiquita o he negado gatos en Lomas de Angelopolis porque sus barditas casi, casi como para pony, o sea, te llegan acá, ¿no? Y los ventanales son enormes, entonces, por ahí puede escapar el gato pero la gente piensa que solo le niego la adopción tal vez a gente que vive en edificios de estos de lo que me dicen es que tú no llegas a colonias populares, no, sí llego pero también busco que el gato y tú vivan en armonía porque si tú no vives en armonía con el gato pues no, no, no vas a crear ningún tipo de lazo, ningún tipo de vínculo, se va a volver más un estorbo y un problema que una mascota querida, amada, cuidada y protegida, ¿no? Ok, bueno, entonces, lo de las adopciones, ¿cómo las vas a conocer a las personas? ¿Cómo las personas pueden saber qué gatitos tienes en adopción? Todos los gatitos se publican en la página, desde que llegan yo publico, acabo de rescatar seis en tal lugar, ¿no? La gente y de esa forma voy sensibilizando a la gente para que los vea de bebés y empiecen con el ¡ay, qué bonito! ¿no? Empiezo a subir fotitos de ellos conforme van creciendo, haciendo sus travesuras y posterior, ya cuando están esterilizados, saco el cartel, un cartel chiquito, lo hago en una página, pongo ahí la edad, que cuenta con protocolo de salud, le pongo una foto bonita y empiezo a publicarlo en varias páginas para que encuentren pues al adoptante, ¿no? Tengo Instagram, también en Instagram publico y muchas amigas me ayudan, amigas que están en el medio, me ayudan a publicarlos en sus páginas o con sus conocidos para que puedan encontrar una familia, así se hace. Ok, entonces, volviendo a la de la responsabilidad, ¿tú, tu esposo, cómo logran sustentar los gastos de los gatitos que tienen ahí? ¿O qué van rescatando? Pues mira, de entrada siempre fue de nuestro salario como profesionista. Mi esposo es ingeniero, yo soy psicóloga y tengo una maestría en atención y prevención a la violencia, pero los gastos a veces se vuelven incosteables, o sea, llega un punto en el que, por ejemplo, una prueba de leucemicida te cuesta alrededor de 500 hasta 800 pesos. Esa prueba se hace cuando llegan, se le hace a uno cuando es una camada que está segura, son hermanos. Cuando vienen de diferentes tamaños no corremos el riesgo, hacemos las pruebas que se tengan que hacer porque se ven de diferente tamaño, podrían ser de diferente camada. Esa prueba se hace al principio, después se hace una cuando cumplen en el mes y medio, los dos meses para confirmar que no fue un falso negativo o un falso positivo, ¿no? Bueno, un falso negativo porque cuando son positivos no hay forma de, en el caso del SIDA, es un poquito más difícil colocarlos. Entonces, cuando tienen leucemia, sí podemos buscar hogares que tengan a su gato vacunado y que sean 100% de interior. Cuando un gato positivo a SIDA, a mí no me han tocado gatos positivos de SIDA, me han tocado atropellados, me tocó un gato atropellado muy mal, muy, muy mal, positivo a leucemia que requería operaciones, cuidados y todo y ahí sí tomé una decisión y dije, hay que ponerlo a dormir porque aparte que estaba sufriendo, no tenía dónde tenerlo por el tema de la leucemia, pero, bueno, se hacen las pruebas, todo esto y ese es un gasto muy fuerte. Las esterilizaciones es otro gasto fuertísimo. La leche para gato, a veces toman Royal Canin, a veces toman Supercría, pero es un gasto muy grande. Entonces, dijimos, bueno, con el salario nos alcanza para mantener a los de acá. Ahorita, si yo te giro la pantalla, aquí tengo 200 kilos de arena que me acaban de traer, pero eso es como para rellenar un poquito mis botes gigantes que tengo allá atrás de arena, porque yo a los que me venden la arena les compro media tonelada o una tonelada dependiendo cómo estén de arena mis gatos. El alimento que ellos comen, comen cachao, pero también comen Kirkland de Costco y se comen 20 kilos cada 20 días o cada 15, entonces, pues sí, es un gasto muy grande. El tema de los productos de limpieza, todo esto, la luz, porque aquí tienen fuentes para que les guste tomar agua y no se enfermen de días urinarias, jalan luz como quiera, su área tiene mucha luz también para que no se sientan mal de estar ahí. Entran y salen a la casa, pero sí están más allá. Entonces, todos esos gastos nos dimos cuenta que no los podíamos solventar, más por la cantidad de gatos que rescatábamos al año. Entonces, decidimos crear, mi esposo y yo, un proyecto para solventar los gastos. Entonces, empezamos a hacer una línea de higiene para mascotas que consistía en un shampoo, un acondicionador, bálsamo para las huellitas y losiones aromáticas y losiones antipulgadas y relajantes. Pero lo primerito, lo primerito que hicimos fue, yo vi en internet una caja con hoyos y adentro le meten una pelota, ¿no? Ajá. Y bien ridícula, le dije, voy a hacer una y la voy a vender. Me dice, ¿quién te va a comprar una caja de cartón? Y yo, no sé, alguien, ¿no? Y vendí mis cajitas en 50 pesos en mi perfil. A los pocos días, vi en internet unas macetas de gato, porque no me puedo adjudicar como que fue una idea propia. Ajá. Vi unas macetas para gato que se hacían con botellas de plástico, de, de, de esas, de la, de este tipo de, del refresco, y dije, ya, pues voy a hacer unas macetitas, ¿no? Entonces, obviamente yo le imprimí mi sello. Yo dije, o sea, sí voy a hacer algo así, pero voy a, voy a poner un diferenciador, algo, algo que las haga diferentes, valga la redundancia, a las que yo vi en internet, ¿no? Entonces empecé a hacer mis macetitas y planté pasto, pasto para gato. Ajá. Y la gente me empezó a buscar por el pasto, ¿no? Empecé a vender mi macetita en 40 pesos y de pronto me dice mi esposo, ¿por qué no creas una página donde solo vendas tus productos ecológicos? Que era una caja y la macetita, o sea, no tenía más, lo juro. Entonces, bueno, pues ya, lo empecé a hacer y un día me habla una, una chica que se dedica aquí en Puebla a hacer eventos para mascotas y me dice, oye, me gustó lo de tus macetitas, ¿quieres venir a un evento? Le digo, sí, ese día yo me compré una playera y vine emocionada, hice, ¿qué habría hecho? Como 40, 50 macetitas y le digo a mi esposo y si no las vendemos, ya invertí en esto, ¿no? Vendí todas mis macetitas y de ahí, o sea, esto es un solo que fue hace 4, 5, 6 años y de ahí empezó Cato. Hoy ya tengo, ya rebaso los 80 mil seguidores y empecé con 6, 5 seguidores, me seguía a mi papá, a mi mamá, a mi tía, a mi prima, no me seguía gente ajena a mi familia y de ahí empezó la línea de higiene, Fuimos sumando productos, empecé a a coser juguetitos, ya sabes, con cieltro, todo muy artesanal, pero artesanal que hasta, te parecía que estaba surciendo mi ropa interior porque no sé coser, empecé a hacer un cohete, una pizza, rellena de catnip y empecé a vender los productos, ¿no? Este, de pronto le decían, voy a hacer postres y una vez se me ocurrió hacer unos, unos pies de mango y de limón porque no me ha completado para esterilizar y los vendí todos y entonces me acuerdo es que eres buena para la repostería, ¿por qué no vendes postres? Ajá. Vendo pijamas, vendo, este, tazas, vendo de todo para poder sostener la labor que hacemos porque la verdad no alcanza. Ahorita ya estoy haciendo repostería, bueno, empecé a hacer repostería hace mucho tiempo para mascotas, pero ahorita ya creé más sabores, ya estoy haciendo pasteles, cupcakes, estoy haciendo gelatinas, en diciembre hago cenas navideñas y quiero pensar que soy de las poquitas en Puebla, yo pienso a veces que soy la única pero no sería más gente que tiene pero hago unas cenas navideñas que incluyen su vino para gatos y su pastelito, ¿no? Y ando ahí en todo Puebla entregando cenas, hay gente que de verdad me pide 10 cenas y yo me pongo bien contenta porque ya me hicieron el 24 de diciembre, hay gente que solo me pide un vino o dos o tres y ando por toda la ciudad, o sea, yo trabajo de lunes a viernes y sábado y domingo salgo a vender, aunque no tengamos bazar, yo publico en la página voy a estar de 12 a 1 en Dorada, de 1 a 2 en Plaza Cristal, de 2 a 3 en Plaza del Triángulo y así, o sea, y eso lo hago cada fin de semana, a veces sí nos tomamos un fin de semana pero casi siempre estoy vendiendo porque pues casi siempre tengo muchos gatos, o sea, hoy tengo 20 y tantos, casi 30, pero hay veces que tengo hasta 50 o 60 y esos gatos siguen generando dinero porque pues yo llevo la arena, por ejemplo, ¿no? y llevo el alimento, hay familias que me piden hasta el agua, hasta el garrafón de agua, del agua que le van a dar a los gatos, ¿no? Entonces, sí, sí, siempre estoy necesitando como el apoyo, pero tampoco me gusta o nunca he sido partidaria de solo decir ¿me donan? ¿o me dan? o es que miren cuántos tengo, ¿no? Siempre ando buscando por dónde, o sea, tú usarles, te digo, sí, o sea, vendo pijamas, bueno, tú sigues la página, pero a veces digo, saco pedido de pijamas de gato, ¿no? o saco pedido ahorita, en estos días quiero hacer unos postres para empezar a vender porque también parte de lo que hacemos que no lo sabe mucha gente porque también eso es un tema controversial en el gremio animalista pero también en el tema de las personas, de los ciudadanos, es que nosotros colocamos trampas y en zonas donde hay muchos gatos, esas trampas se colocan, atrapamos a los gatitos, los esterilizamos y los volvemos a saltar a la calle para bajar el número de animales en condiciones de calle, mucha gente lo puede ver mal, mucha gente dice que es cruel que lo agarraste y lo operaste y luego lo soltaste, que difícil, pero no hay forma de conseguir hogar para todos los gatos, o sea, no hay quien me diga voy a encontrar hogar para todos, es mentira, yo tengo aquí 33 que no se fueron nunca y que aunque yo los publique muy difícil van a irse de uno o dos, ¿no? Entonces, hacemos eso, esterilizamos, algunos los testeamos, o sea, hacemos la prueba de sí y leucemia para saber que no están positivos y que no van a hacer un foco de infección en la calle y nos ponemos de acuerdo con los vecinos, o sea, finalmente los que nos llaman son los vecinos, nos dicen, oye, hay una camada de gatos adultos que queremos esterilizarnos, ¿te echas la mano? Sí, o sea, yo les pago las esterilizaciones pero ustedes los cuidan y los atrapan y me dicen que sí, entonces, yo nada más le aviso al veterinario y le dice, ¿sabes qué? Van a ir a operarte tantos gatos, es el doctor Julio, Julio es un amor de doctor y siempre nos está apoyando, entonces Julio me opera y me va apuntando, oye, operaste 10 esta semana y yo, ok, me cobro 250 por cirugía, pero cuando dicen, ya tienes 10 cirugías aquí que me debes, pues ya son 2.500 pesos que podrían verse pues sencillito, ¿no? 2.500 pesos, pero si lo juntas con todos los gastos, porque por qué le digo la gente, o sea, yo también soy un ser humano, hoy pago renta, pago internet, porque entonces si no, ¿cómo trabajo? Pago comida, pago servicios, entonces, aparte de mí como ser humano, pues también los gatos que tengo aquí generan dinero y los gatos que rascatan también generan dinero. Y mucha gente me dice, pero pues ¿cómo le haces con tantos? No sé, a veces le digo a mi esposo, pues ya no sé ni de dónde a veces sacar dinero, ¿no? Ajá. Porque es muy complicado poder mantener tantos, tantos gatos, tantos animales, es muy complicado, pero es lo que hacemos. Bueno, y entonces, de donaciones, ¿qué donaciones en sí buscas que necesitas, en especie? ¿La comida? Pues mira, cuando están aquí en Puebla, ahorita por ejemplo la próxima semana me van a hacer, me están haciendo una coleta en un colegio. este colegio decidió que quería que nosotros diéramos pláticas de tenencia responsable de sus alumnos. Entonces, la coleta empezó la semana pasada, la van a terminar el 18 de marzo y yo voy a darles pláticas a los niños la última semana. Ellos están haciendo la coleta únicamente en especie, o sea, croquetas para gato, leche para gato, pañales, porque siempre utilizan muchos pañales. O sea, los gatitos bebés los pongo en un corralito y les pongo un pañal para que, en lo que aprenden a hacer pipí me dan arena, artículos de limpieza. Cuando son de otros estados, hay gente que me dice, oye, yo no estoy en Puebla, ¿cómo te hago llegar? Hay gente que me habla y me dice, te lo puedo mandar por Amazon. Y yo, sí, entonces les doy, no les doy mi dirección, les doy la dirección de mi papá o de la tía de alguno, de la tía de mi esposo, porque me ha pasado. Doy mi dirección y cuando llego, hay gatos afuera. Bueno, ahorita esta dirección es nueva, pero la que ya tenía anterior, yo una vez me emocioné, una señora me dijo que me iba a regalar muchas costales de comida y yo dije, pues sí, que venga para que conozca a los gatos. Le di mi dirección y me dejó 10 gatos en la puerta. La mamá con otros gatos que aparte se veían de diferentes tamaños, no, fue horrible. O me han dejado perros amarrados, así. Entonces, nunca doy mi dirección, nos vemos en punto intermedio y les digo, oye, si quieres le tomo una foto a los gatos con el costal o le tomo una foto al gato que le dimos la lata de leche. Finalmente, pues los que hablan por mí realmente son mis temporales, ¿no? Ven que yo les llevo las cosas y como yo le digo a mi esposo, me digo que yo me coma las croquetas en un cereal, ¿no? O sea, siempre realmente es para los gatos que tengo acá. Cuando me dan croquetas de otra marca que no comen ellos, tengo colonias perales. A las familias que me apoyan esterilizando, les doy croquetas. Pues imagínate, son gatos callejeros, finalmente comen basura. Entonces llego y les digo, pues me dieron este costal de croquetas que yo no voy a usar, te lo doy, te lo dono yo para que alimentes a los de tu colonia, ¿no? Entonces, recibimos esos donativos, tenemos una persona, dos personas que nos donan dinero, una de ellas está en Estados Unidos y nos dona un cada mes o un depósito y otra señora aquí en Puebla que también nos dona. Pero son los únicos donativos en efectivo que recibimos mensual, se podría decir. De ahí en fuera, pues sí, hay gente que ve que respetamos a miel, por ejemplo, desde la carretera y se dio cuenta que eran muchísimos gastos porque el gato no quería comer nada que no fueran latitas de comida esas de las Royal Canin de Quito y eran latitas que costaban 70 pesos, o sea, 70 pesos una latita chiquitita y el gato solo comía eso, entonces había gente que me decía, oye, yo te dono 200 pesos para que compres unas latas. Yo iba con esos 200, compraba las dos latitas y le mandaba el ticket. Oye, ya está acá, ya compré las latas de comida, entonces, así es como recibimos donaciones. Si tú nos donas al dinero, nos dices, oye, quiero que lo ocupen, no sé, en comprar croquetas, entonces yo voy, compro las croquetas y te mando el ticket. O me dices, oye, pues quiero que me, que pagues atención médica. Si estás aquí en Puebla, te digo, mejor que no pase por mis manos, llévaselo a la doctora y que la doctora me lo apunte. Ahí tiene una libreta donde apunta todos mis pendientes, que ahí me apunte. O con el doctor Julio, igual, llévalo con Julio o transfíreselo a Julio y Julio nos la avisó de que ya le transfirieron dinero a él para las esterilizaciones. Pues básicamente así son los donativos. Sí nos donan, nos donan en efectivo por medio de transferencia, pero también nos donan en especie. Ah, ok. Bueno, entonces vamos a colocar aquí tus redes sociales para que si necesitan, si quieren adoptar o si quieren, pues donar, apoyar con algo. Sí. Y, pues por último, no sé, algo que quieras decir para invitar a las personas a que adopten. Pues mira, yo siempre he pensado que los gatos son mágicos, que los perros son seres increíbles, que siempre, 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 siempre la compañía de estos animales de alguna forma te cura emocionalmente, te cura el alma, te hace sentir a veces hasta amado. Yo lo platico con mucha gente a pesar de que es un tema muy personal, yo padezco depresión desde los 17 años, he vivido toda mi vida con depresión, con ansiedad, con tema de trastorno alimenticio y han sido los gatos los que a mí me han ayudado a sanar y que me han ayudado a ver la vida de otra forma, ¿no? Cuando me he sentido muy, muy mal y he pasado por crisis, son los gatos los que a mí me han sacado de ahí sin darse cuenta. Por eso yo siempre lo digo, o sea, yo no los salvo a ellos, ellos me salvan a mi la vida. Si yo no rescatara tantos gatos y no tuviera la responsabilidad que tengo hoy, que es cuidar de todos los gatos que tengo acá y de mis perros, creo que mi vida sería totalmente distinta, ¿no? Yo siempre les digo adopten de forma responsable, lleven un gatito a su casa, salvenle la vida a ustedes porque generalmente ese gato no tiene ninguna oportunidad en la calle y creo que es eso, ¿no? Que los gatos son los que te pueden ayudar a salir adelante, los que te pueden ayudar a ver la vida de otra forma. si ves un gatito abandonado, si ves un gatito abandonado, ayúdalo, aunque después pidas apoyo, aunque después lo coloques en adopción, pero siempre, siempre ayudar y proteger al más vulnerable porque hoy vivimos en un país que no es seguro que no es seguro ni para nosotros como mujeres ni para los niños, recién pasó lo del estadio, vivimos entre gente que es violenta, que es agresiva, que es un peligro, no sabemos si el de al lado es un psicópata, entonces, pues, siempre defender al más vulnerable, pues, más vulnerable me refiero, yo siempre he pensado que los que van primero como vulnerables son los niños y atrás de los niños van los animales y atrás de los animales pues ya van las personas de la tercera edad y así, pero vivimos en un país tan, tan, tan agresivo y tan violento que hoy todos estamos en la misma raya, ¿no? Todos estamos expuestos a ser vulnerables entonces siempre les digo eso, ¿no? Apoya al que está al lado tuyo, sea un perro, sea un gato, sea un niño, sea quien sea, siempre darle la mano porque no sabes qué esté pasando en su vida y justo pasa eso con los animales, ¿no? Si tú le das ahorita un vaso de agua, un plato de agua al gato que va pasando, no sabes cuántos meses llevas sin tomar agua o un poquito de comida, no es necesario que te lo lleves a tu casa y lo hagas tuyo y lo tengas ahí, con el simple hecho de respetarlo, con el simple hecho de brindarle un poquito de agua, un poquito de alimento más que suficiente, no sabes cómo le puede cambiar la vida a ese gato o a ese perro y también pues hacerlo con las otras personas que nos rodean, Porque nunca sabes que esté pasando en su vida o que estén viviendo en ese momento, ¿no? Sí. Bueno, entonces, ya para finalizar, algo que, un aviso que quieras dar o no sé. ¿Cómo, cómo? ¿Algún aviso que quieras dar? O sea, de eventos que realizas, cada cuando los realizas. Pues mira, ahorita el próximo evento que tenemos es el Menino Fest. Este va a ser en el Triángulo en las Ánimas, este el 27, domingo 27. Y estamos cada, una vez al mes estamos en un jardín, bueno, estamos en un evento que es un evento ecológico que se llama Zona Cero Basura. Aquí, todos los que participan en este evento son, son productores, son productores locales y son, pues, personas que justo hacen todo su producto, pero también tienen esta huella de no, de no seguir contaminando, ¿no? Todos los, todos los, los, los productos que aquí se manejan son ecológicos y justo ven por el medio ambiente, ¿no? Nosotros cuando vamos, ponemos un cartelito que dice Eco Mascota porque todo nuestro producto, pues, es reciclado, todos los... Para mascotas. Sí, y todos nuestros productos que son envasados en vidrio, pues, son de, de, de Resil, tú me traes tu envase, yo te lo cambio, te hago un descuento, entonces, no generamos basura. Ese evento estamos una vez al mes, tiene diferentes sedes, pero lo vamos publicando ahí en la página. Ah, ok. Y cada fin de semana, pues, tenemos venta de productos, este, casi siempre estamos vendiendo algo. Ahí en la página todo el tiempo pueden ver que... Para que estén vendiendo. Sí, 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 pero siempre estamos vendiendo algo, siempre, siempre, siempre. Ok, muy bien. Entonces, pues, sería todo. Muchas gracias por platicarnos de las maravillosas labores que hacen. Muchas gracias. Entonces, pues, nos despedimos. Ok. Sí, muchísimas gracias. Sí, entonces, muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Cuídate. Cuídate. chau. Gracias por ver el video.